Y hoy la Arena México cumple 66 años, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México durante más de seis décadas. Se inauguró en un día como hoy, justamente, pero de 1956. Para este aniversario habrá una función el próximo viernes donde se enfrentarán en la lucha estelar Volador Junior, Atlantis Junior y Gran Guerrero contra Cavernario, Estuca Junior y Negro Casas. Además de la función especial Batalla con Historia entre Último Guerrero y Rey Bucanero versus Averno y Mefisto.